Durante la mañana del jueves, la subsecretaría del delito llegó hasta la calle Teatinos a la altura de Catedral para fiscalizar en compañía de la dirección del trabajo algunos cafés de espectáculos que operan en esa cuadra. Se clausuraron dos, el café de Peapá y el café Acapulco, en que los principales problemas fueron la falta de contratos de trabajo para las mujeres, faltas a la salubridad e higiene, falta de baños e incluso, en el caso del Acapulco, el hecho de no contar siquiera con agua potable. Se suspendió porque no había contrato de trabajo, yo entré a los baños y no era un baño, o sea, había un balde donde las personas se lavaban las manos, el baño era horroroso, las condiciones de higiene, seguridad y dignidad de los trabajadores no merecían en ese sentido y por lo tanto nosotros suspendimos las labores. Pero la preocupación de la subsecretaría se enmarca en el plan Barrio Comercial en Paz y las eternas relaciones entre estos locales y el comercio sexual y las drogas. Pero seamos francos, este tipo de actividades en innumerables reportajes se ha comprobado y se ha mostrado a la opinión pública, sin embargo pagan justos por pecadores. Ahora le hablaremos de los distintos tipos de café que usted puede encontrar en el Gran Santiago y el resto del país. Están los que usted ya vio, los que viven en un ambiente algo más complicado y confuso, que permanentemente viven al borde de la ilegalidad, como los que fueron clausurados el día jueves. Estos son los café espectáculo. Luego están los famosos café con pierna, que si bien existen algunos que no se manejan como debiera, hay otros como este, el Icabarú. Nosotros los caracterizamos de tener a las mejores mujeres, más bonitas, las más estupendas en el sentido, y las más acordes estéticamente. Por eso no hacemos tonteras y no llegamos a ser tonteras como nuestros locales. Esta cadena de cafés cuenta con cuatro. Emplea hoy a más de 60 personas y recibe al menos tres fiscalizaciones a la semana. Sin embargo lleva ya 21 años de existencia y se maneja de manera muy distinta a los anteriormente vistos. Hay más de tres fiscalizaciones por semana y nosotros tenemos que estar en regla con todos nuestros papeles, nuestras patentes, etcétera, etcétera. La Seremia de Salud, Inspecciones Municipales, Inspecciones del Trabajo, la Superintendencia Electricitaria, la SEC. Investigaciones, Carabineros. Son todas entidades que vienen a fiscalizar normalmente el funcionamiento de estos cafés para que no se pasen al área de café espectáculo. Todos trabajan con contratos, son contratos indefinidos. Le damos trabajo a más de 60 personas. Dentro de las personas que nosotros damos trabajo hay mucha gente universitaria que custea sus estudios con esto. Que básicamente trabajan en esto para poder financiar sus estudios. Hay muchas madres solteras que financian a sus familias completas, incluyendo hijos y padres, ya que esto les da para vivir y muy bien. Finalmente están las cafeterías. Por ejemplo, Cacos Café, en que también, como usted puede ver, atienden guapísimas mujeres, pero no con bikini como ocurre en un café con piernas o incluso con menos ropa, como pasa en los cafés espectáculo. Viene el cliente, pide un café o pide una torta, un sundae y se le atiende. ¿Qué es lo que ellos ven? Es que ven que realmente es una niña linda, una niña que tiene un bonito físico, una niña joven, una niña jovial y eso es el éxito que tenemos nosotros hoy día en el café. La Dirección del Trabajo ha hecho más de 69 fiscalizaciones este año y ha cursado más de 36 millones en multas. Son las distintas realidades y formas de tomarse un café. Sin embargo, injustamente caen todos dentro de la misma categoría en la imagen social colectiva. Aunque una cosa sí es segura, todos son fiscalizados y todos son examinados por distintos estamentos gubernamentales y la policía. Ahora, usted juzgue y decida, porque hay cafés y cafés.